Magnético, es que ahora estoy muy a presión Y a este minijuego hay que ganarlo Y quiero ganarlo con muchas monedas Yo tengo pensado ahora coger el saco que está en el centro De ahí, del indicador Y a ir directo por el cofre A ver Donkey Kong o... Vale, bien, mangao, mangao, mangao Donkey Kong aparta Donkey Kong aparta Me cago en tu puta madre, gorila de mierda Vale, te dejo paso libre Es que es lo que hay que hacer, dejarte paso libre 22, de puta madre Estamos haciendo una especie bien guapa Bueno Quien quiere robarle una estrella a Mario Que levanta la mano Bueno, esto es bastante disvisual Así que creo que no muchos pueden levantar la mano en este momento Y Wario que seguirá con sus mariconadas Porque bueno, creo que no gana monedas porque no le da la gana Y me acaba de dar una buena noticia Bueno, de paso vamos a ver esto Ya veréis que curioso Si arrolla toda la gente que pueda ver alrededor de esa diagonal Hace una diagonal tomando un atajo Y está bastante bien, de verdad Y la lámpara, por suerte, ha dicho que no Porque esa lámpara Para que los que no sepan y todo eso Hace de noche Y bueno, vamos a ver Si no hay bote de monedas Hay bote de monedas Y hay revolución En serio Wario es un reverendo hijo de puta 67 Ostias Ostias Bueno, no me ha jodido mucho Bueno, no me ha jodido No me ha jodido Hora de robar una estrella Vale No he caído en el 1 Sería muy tonto por mi parte Ah, vale Creo que he robado en casi Menos en el tablaro del mundo misterioso Siempre creo que he robado monedas Estrella Curiosamente Y no es algo que Sea un especialista Pues, la verdad No me lo dejas muy fácil Vamos a ver ¿Qué pasará en los siguientes turnos? Mmm Esto está Esa está imposible Ahí está el Tuom No tengo ni puta idea De que hacer Bueno Nada Voy a ponerle que nada Por decir algo Porque Nah, esta Ya No tengo ni idea Y bueno En primer lugar Cosa muy notoria Porque He ido en segundo puesto Durante bastante tiempo Y curiosamente Vamos a ver esto Que esto es bastante curioso La lámpara esta Es muy curiosa Pues el poder de la lámpara oscura Ha traído La noche Y es que no suelen Hacer esto los Com Curiosamente Ha aparecido Y así está Arenas moviditas A ver si esta vez No me tragan las arenas Y no me mandan A la reverenda mierda Como me suelen hacer Porque si Soy bastante chupón Que me voy al centro Del ojo De la arena movidiza Y ya me voy a cagar A la mía Vamos a ver Quiero ser No Cago en tu madre Puto gorila Veis Ya me estoy cayendo En el centro A la mierda Como siempre Natural Siempre me caigo ahí Por chupón Tío Es que es por chupón Ahora me quedé Con seis monedas Dando un poco de pena La verdad Bastante pena Y todas esas monedas Que podían ir pa' mi Y no van a ir pa' mi Bueno Ganó Wario 16 Bueno Lo normal es que El que es disfrazado De Bowser Es el que más gane No No Lo contrario La verdad Ya desde Tiempos inmemoriales Y quedan dos turnos Bueno Que quede todo así Por favor Ya la verdad Que quede todo así Porque así Me favorece Y mucho Uno Dos Tres Cuatro Tres Cuatro Vale Voy por aquí Por caer en azules Y ganar monedas Y no caer en rojas Y no hacer mierdas Voy por aquí Treinta y cinco Y el gorila Pues nada Y da eso Bueno Con estos resultados Estoy bastante tranquilo Mario ganará Ya creo que la de monedas No la va a ganar Pero por si acaso Porque a lo mejor Cae Como siempre Muchas veces digo Porque ahora Por culpa del Mundo misterioso Tengo un trauma Thank God Gracias No, gracias a Dios No, no tengo un trauma ¿Por qué tengo que darle Gracias a Dios? Por tener un puto trauma De mierda Porque el banco Te jode Te jode Es que Vamos a ser Relativamente Sinceros Con nosotros mismos El banco Nos jode Así de facilito Y este que coge Una seta Bueno Suerte que no cogió dorada Porque si cogía dorada Ya es para temblar Muy pa' temblar Muy pa' temblar Me temblaría los Los huevos Hasta los huevos Y bueno Vamos a ver Mmm Baile mareado Vale Este es facilillo Este es facilillo Si, para mi Este es uno De los minijuegos Más fáciles de ganar Es un regalo La verdad Ganar este minijuego Es un verdadero regalo Porque bueno Solo poner el Yo pongo el joystick En la diagonal Que caiga Luigi Por ejemplo Si Luigi A ver en que diagonal Cae Cae en la diagonal Derecha Ahí arriba Pues pongo el joystick En la diagonal Derecha Arriba Y suele ser Casi siempre El que Suele ser El que Siempre es Y bueno Estuvo muy cerca Wario Wario Por un pelo Si Por un pelo Bueno no Que el es el cara huevo El cara cojones Es decir El cara Bolas Entonces bueno Un pelo del escroto Que tiene Un pelo del escroto Pues Me rozó Bueno Luigi Ya sabemos que es Medio mariconado Ya Y no estoy Insultando a los fans De Luigi Porque es una evidencia Es más bros Que bien que lo hicieron Y chance time Bueno No voy a hacer Gilipollecis Si voy a coger Monedas A ver 30 Que coja Luigi A ver Estoy ahí Concentrado Que soy muy negado En esto Vale Perfecto Y Wario Bien Leé El cara escroto Me tiene que dar 30 monedas De puta madre Muy bien por mi Y muy bien por el Por darme monedas Porque Oye Es un privilegio Darle Que el cara escroto Me dé monedas Que bueno Por si acaso Para tener algún colchón O para llamarlo así Oye 75 monedas Siempre son muchas monedas Pero bueno No voy a ganar la estrella de monedas Gracias a eso Así que Es muy En parte A mi Es una decepción Si Para mi es una decepción Que no gane Ningún tablero La estrella de monedas Y bueno Este se va a volver a chetear Bueno No lo he cheteado tanto No se ha chetado tanta barbaridad Como se ha chetado antes Porque la otra chetada Fue Bueno Es que Yo creo que nunca la He visto en mi vida Ni con amigos Ni con nadie Os juro De las veces que he jugado este juego Nunca vi una chetada Tan grande Como la que he visto Un 3 contra 1 Y cual va a ser Juego del gancho Bueno A ver si podemos trolear A este hijo de puta Último turno Si Para mi es recomendable Ganar por si acaso El tío empata Por algún Simple Suceso O alguna mierda Pero Sabemos que el cara escroto Va a ganar Su estrella de monedas Pues Simplemente No se Hostia Ya viene por mi Muy bien Bien Por mi Con dos cojones Vamos Cáete Cáete Bien Con un poco de suerte Pero Caí Me va Ay no No me va a enchufar Muy mal por su parte Sería Pero en parte No vale la pena Que coja el de 15 segundos Cogería yo Yo si fuera él Cogería el de 30 Está más cerca Y le va mejor Ahora va a coger el de 30 Hombre Es que Es lo coherente 13 12 Bueno Le van a quedar 40 segundos Que No es mojo de pa Y ahora si que me va a meter A ver Voy a intentarlo Al menos Hostia Toma Jódete Te vas a joder Pero bueno Te vas a joder Muy bien Ya 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 se rindió Ya el tío No puede conmigo Que hijo de puta Ya no puede conmigo El tío Va a meter al gorila Hostia El gorila no pone resistencia Ninguna Das pena tío Das puta pena Joder 7 6 5 4 Y no llega Ya no hagas Va por mi No Ya Como que te diste Muy por vencido Y un igualmente Tienes bastante De ganar A ver 10 9 8 1 Nada Va a ganar 5 4 3 2 Espera Bien Jódete Cabrón Jódete Hijo de puta Jódete 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 Y acabamos Bueno Ha ido muy reñido esto Bueno Esto ha quedado entre dos Los hermanos Mario Remonté ahí Al final Robándole la puta estrella Ganó monedas Donkey Kong La estrella de minijuegos Es para Luigi Esto es evidente Y la estrella de monedas Va a ganar la Donkey Kong No Wario Wario Cierto Wario Bueno pues habrá sido por dos monedas La verdad Porque Donkey Kong tiene 103 No es Y esto va a ganarlo Mario Si esto era bastante claro Que le iba a ganar Mario La verdad Esa último robo Ha valido mucho la pena Y vamos a ver ahora Y todo esto Nos lleva a la súper estrella Y ahora el anuncio oficial La súper estrella es Oh Trabajo duro Y problemas El mago Bowser Está causando estragos Oh Parece que los fantasmas No están Bueno Es que ya habla rapidísimo Está fulano Uuuu, ¡soy el fantasma! Pares ahí... ¿Estás bien? Uuuu, ¡gracias! ¡Bu-bu-bu-bu! ¡Míster! Mi magia... Conviértete en rana, cabrón ¡Quee! ¡Quee! Luigi es como... ...niiiiiiiiiing con una... con una valita ahí toda molona ahí Y ya se convierte ¡Retirada! ¡Retirada! ¡Mi magia es la mejor magia! ¡Tú y la tuya es un abroco barato! ¡Entonces habrá que abarrarabra! ¡Habaspail in my label! ¡Nene! 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 ¡Onda vital ya! ¡Recordaré esto! ¡Recordaré esto! ¡Recordaré esto! ¡Es como el de... ¡Oh, gracias! ¡Me salvaste! ¡Gran trabajo Luigi! ¡Era la superestrella del mundo del terror! ¡Sí! ¡Perfecto, chavales! ¡Perfecto! ¡I'm the best! ¡In the world! ¡Ay, what I do! ¡Cazar fantasmas! ¡Gast Buster Luigi! Y bueno chicos, voy a ganar con 4 estrellas 3 estrellas para Mario Bueno, he ido igualada la cosa En monedas de top Gané el 100 ¡Uuuu! ¡Vale una burrada! A ver, ¿cuál era el máximo de monedas? Por 3 monedas, Wario ganaba la estrella de monedas Y Donkey Kong que se queda sin nada El cara escroto que no se merece ninguna Sinceramente no se merece nada Casi nada El cara escroto ganó una estrella Bastante llamativo, la verdad Pero bueno Y ganaremos 400 Bueno, tendré 3.500 10.537 Bueno Pues bueno chicos Vamos a dejar el episodio Hasta aquí Y bueno chicos Vamos a dejar el ¡Eh! ¿Qué carajo pasa? ¡Que Tooth parpadea y nos secuestran! ¡Oye, Bowser está robándote Tooth! ¡Hijo de puta! ¿Eh? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Tú eres un retrasado ¿Tú qué cojones haces de aquí? ¡Saludos! ¿Eh? ¿Qué le ha pasado Tooth? ¡Mmm! Debe de estar resfriado Pero... ¡Eh! Olvídate Sí, bueno Me voy a olvidarme después de la maricona que acabo de ver ¿No? ¡Un nuevo parque acaba de abrir! ¡Vamos! Tenemos que probarlo Este es el mundo de Bowser Es divertido pero asusta El gran Bowser creó este parque Así que bueno chicos Vamos a tener que dejar el episodio Hasta aquí Ahora sí Y bueno chicos En el siguiente episodio de Mario Party 2 Iremos Al mundo de Bowser Que es el último tablero de Mario Party 2 Yo os lo digo como gran spoiler Big spoiler de la muerte Así que bueno chicos Muchas gracias por ver este vídeo Recordad comentar Suscribirse a mi canal y votar Y nos vemos en el próximo episodio de Mario Party 2 Así que chicos Cuidaos muchísimo Y... Adiós 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 Gracias.